Mi nombre es Graciela Santa María López y soy su facilitadora en este módulo 20. Soy bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, tengo una maestría en investigación social aplicada al medio ambiente. Como les mencionaba, me gusta mucho trabajar con la relación de la naturaleza y la sociedad y todas las interacciones que hay en este camino. Así que en este módulo será un placer trabajar con ustedes porque justo estaremos observando todos los procesos sociales, ecológicos y tanto el flujo energético como las consecuencias. Y estaremos intentando o procurando darle un vuelco más para lograr cambiar este mundo y hacerlo mucho mejor. Bienvenidos a este módulo y les agradezco mucho su participación en esta sesión. Siempre les menciono que estas sesiones síncronas son mucho más valiosas cuando estamos todos porque lo enriquecemos. Las dudas, las preguntas, aquí es donde podemos irlo resolviendo y es la parte humana. Finalmente tenemos todo este ciclo, este proceso a distancia, de forma virtual y es muy personal. Pero en este punto y en este momento estamos el grupo y podemos observar a las personas que están del otro lado, que no solo es una computadora. Así que bienvenidos. ¿Alguien quiere presentarse o le gustaría decir algo sobre esta emoción de regresar al curso? Aparte del perrito que está ladrando aquí, muy cerca. Hola, buenas noches. Mi nombre es María del Carmen Almarastrejo y yo estoy súper feliz, emocionada y con muchas emociones por volver a iniciar este módulo. Muchas gracias, sí, muy bien. Muy, muy bien. Bien, entonces vamos a dar comienzo. Bien, estamos en la primera semana que va desde ayer, lunes 14 hasta el 20 de marzo, el domingo, que ya saben la entrega de todas las actividades, actividades 1 y 2, es hasta el domingo hasta las 11.56 de la noche, hora del centro. Y lo que estaremos viendo en esta sesión es presentarnos, bueno, ya me presenté yo y así como algunos de los compañeros quisieron participar. Hablaremos sobre mis recomendaciones para la actividad 1, recomendaciones para la actividad 2 y resolver sus dudas con respecto a lo que estuvieron revisando en las sesiones masivas, algunas recomendaciones sobre los foros y las actividades formativas, ¿no? Entonces, siempre les menciono que PREP en línea tiene muchos recursos y de verdad es que están muy bonitos y es muy fácil revisarlos, entenderlos, como digerirlos, porque están hechos prácticamente para la actividad que les están solicitando. Entonces, si mi actividad 1 se llama contaminación del agua, pues me van a explicar qué es el uso del agua, cómo se contamina, cuál es el proceso para que sea sustentable el uso del agua, y me dan algunos conceptos para entender en el glosario. Entonces, ¿alguien ha tenido oportunidad de revisar estos recursos? Ok, sí, ya. Bueno, tuve yo revisando ya todos los recursos para empezar a hacer la actividad. Ok, ¿y tienes alguna duda en específico de alguno? Sí, muy bien. Muchas gracias. Qué bueno que ya los revisaron. Sí, justo, están muy interesantes, son muy importantes revisarlos. De pronto, andamos buscando por otros, digamos, por otras plataformas o en otros lugares, mucha información, porque es parte de nuestra naturaleza, de los estudiantes autodidactas que empezamos a buscar y queremos saber más, ¿no? Porque además es un tema muy importante y muy interesante y queremos investigar e investigar, pero para lograrlo necesitamos, justo necesitamos centrarnos en qué es lo que nos piden y hacia dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Entonces, seguramente ustedes ya vieron en las clases masivas, pues, el flujo de energía, ¿no? Siempre pensamos en una cadena trófica donde tenemos a los productores primarios, que son las plantas, ¿no? Ellos están transformando la energía del sol en glucosa que puede ser consumida por los primeros consumidores, que son los herbívoros, que a su vez serán consumidos por los carnívoros y por los carnívoros secundarios. Y cuando todo mundo se muere, generarán los descomponedores, que son las bacterias y los hongos, van a degradarlo todo para regresarlo a la tierra y que se conviertan en minerales reutilizables por los productores. En este sentido, son las cadenas que constantemente podemos revisar en cualquier ecosistema, dependiendo del ecosistema en el que estemos observando. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar el flujo de energía? ¿Cómo ocurre en esta, en una ciudad? ¿Alguien vive en Ciudad de México? Ay, yo así. Yo. ¿Por ahí alguien más vive en alguna otra ciudad? Carmen, vives en Ciudad de México. Perfecto, ¿no? Y entonces, en Ciudad de México, bueno, pues es un monstruo. Siempre le decimos Ciudad Monstruo. Y resulta que aquí hay muchísimo flujo de energía. Pensemos en... Ciertamente tenemos islas como pequeños bosques, ¿no? El bosque de Tlalpan, el bosque de Chapultepec, el bosque de Aragón, el Ajusco, ¿no? Hay pequeñas zonas. José, eres de San Luis Potosí, muy bello San Luis Potosí. Y también las ciudades son un ecosistema. A veces no lo pensamos, pero son ecosistemas urbanos donde existen seres vivos y también hay factores vivos y no vivos. ¿Qué factores, aparte del humano, pueden estar en una ciudad? Tenemos plantas, ¿no? Tenemos árboles, tenemos insectos. Puede haber víboras, ¿no? En la Ciudad de México hay cascabel, hay, digamos, mamíferos ya no tenemos, ¿no? Definitivamente. No sé, en San Luis Potosí, sí, cercano a la ciudad, usted, compañero, ha tenido la oportunidad de observar mamíferos. Contaminación, exacto, ¿no? Porque no solo es plantas, animales, clima, pero también tenemos industrias que están haciendo emisiones. Es decir, nosotros podemos absorber como en forma de consumir lo que se produce de la ganadería, pero también estamos emitiendo, es decir, también se libera. ¿Qué es lo que generalmente estamos liberando? Pues CO2. Ya sea que estemos utilizando el carbono, el carbono fosilizado, que es el petróleo, o que sean algún otro tipo de emisiones de otros gases por parte de las industrias, o simplemente por el hecho de avanzar en algún vehículo, en cualquier tipo de vehículo, o en cualquier proceso de transformación, estamos utilizando energía y estamos liberando energía. Utilizamos recursos, por ejemplo, agua, y también desechamos recursos, ¿no? Entonces, eso también habría que observarlo. Sí, sí hay mamíferos, bueno, aparte de los perros y los gatos, ¿no? Pero sí, debe haber, todavía hay ciertas ciudades en las que, aquí en la Ciudad de México hay, se han visto pequeños tlacuaches, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad Universitaria. Bien, entonces, hay que observar en el ecosistema en el que estemos. Si hay alguna persona que vive en una zona rural y puede observar bosques, selva, perfecto. Pero buena parte de México, o muchos de los compañeros que están participando, vivimos o podemos observar a un ecosistema urbano. Entonces, la energía se va a estar moviendo en este sentido, no solo como alimento, sino también en forma de contaminantes. Exacto, tlacuaches, qué bonito. Quiero que nos vayamos con esta reflexión porque tomemos en cuenta que los ecosistemas urbanos también son importantes y que no solo estamos midiendo el consumo de energía, de alimentación, sino también cuando la consumimos en forma de energía solar, en forma de luz o electricidad, ¿no? Calor y también las emisiones que se están haciendo. Entonces, en esta actividad uno, lo que nos están pidiendo es que reflexionemos sobre el consumo del agua, ¿no? ¿En qué consumimos el agua? Bueno, pues se han hecho ciertos estudios con agua, por parte de algunas investigaciones que se han hecho y dicen, ah, bueno, aproximadamente 12 litros de agua por minuto se están gastando cuando nos lavamos las manos. Esto es súper importante, no podemos dejarlo, no debemos dejarlo y menos en momentos de pandemia, como lo sabemos ahora, tenemos que lavarnos perfectamente las manos, ¿no? Siguiendo todo el protocolo. Y esa agua, pues, es importante para la salud, importante para evitar o continuar con esta pandemia, pero sí hay que contabilizarla, hay que pensar en qué tanto estamos utilizando esta agua. 200 litros de agua por minuto que se utilizan en la regadera, por minuto, entonces podemos contar cuántos minutos me estoy tardando. Por ejemplo, ahí les voy a contar. Yo lo que uso es una canción o dos canciones. Dos canciones, ya me estoy tardando alrededor de ocho minutos, eso es bastante. O una canción, tres, cuatro minutos. Ustedes, ¿cómo cuántas canciones se tardan bañándose? ¿Lo hemos pensado? ¿Lo han reflexionado? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere participar? Tres canciones, perfecto, ¿no? Y entonces, así podríamos saber más o menos cuántos minutos, cuántos litros estamos gastando aproximadamente. Diez litros de agua por cada diez minutos de lavar los trastes. Y bueno, y entonces ahí hay algunas estrategias. Imagínate que tú tallas un plato y luego lo enjuagas. O mejor, tallas todos, todos, todos los platos y luego solo enjuagas. Hay ciertas estrategias que nos enseñan las abuelitas, ¿no? Las mamás que dicen, oye, mejor haces todo esto y es mucho más rápido, ¿no? Si tú le quitas la comida, ¿no? Y entonces así vamos reduciendo el tiempo en el que estamos utilizando el agua. De 40 a 62 litros por ciclo de lavado en la lavadora, ¿no? Y entonces dices, ah, la lavadora la verdad es que ha sido la gran tecnología para las amas de casa y bueno, para cualquiera, ¿no? Que necesitamos lavar la ropa mientras estamos haciendo otra cosa, mientras te vas a trabajar, cuando regresas ya atiendes, ¿no? Estamos haciendo varias cosas. Pero, ¿qué ocurre con esta agua? ¿Cómo la podremos reutilizar? Ah, bueno, si yo la llevo hacia un tambo y tal vez puedo utilizar esta agua con jabonadura para limpiar algunas otras cosas, estaré reciclando, ¿no? 6 litros de agua se puede utilizar, se llegan a utilizar por descarga en los sanitarios, ¿no? Entonces, y de hecho es que los sanitarios anteriores, los más antiguos, que hay ciertas casas que no se han todavía cambiado, podían llegar a tirar hasta 10 litros o más de agua, ¿no? Muy bien, aquí, el agua de la lavadora la usamos en el sanitario, ¡guau! Yo tengo boiler, pero lleno de bote de 20 litros para bañarme y cuando es muy necesario pongo una tina para apartar el agua de la regadera. ¡Ah, eso es muy importante! El agua de la regadera siempre y cuando no le caiga jabón, la dejamos enfriarse y podemos estarla utilizando en las plantas, ¿no? Mi lavadora la adoro, le pongo agua que yo considero necesaria y no la lleno y después reutilizo. ¡Perfecto! Muy buenas estrategias. Bueno, aquí les voy a dejar algunas recomendaciones para ver aproximadamente cuánto estamos utilizando de agua. En México, digamos que el consumo de agua a nivel de país se divide entre el uso personal, industrial y de agricultura. Fíjense, en el área agrícola utilizamos mucha agua. Entonces, si estamos pensando en el flujo, ¿no? Dijimos que en las redes tróficas los productores primarios son las plantas, ¿no? Para que los herbívoros coman, necesitamos plantas y para que los carnívoros comamos o los omnívoros comamos, necesitamos plantas y animales. Por lo tanto, necesitamos que esas plantas crezcan, de tal manera que el uso agrícola está utilizando una buena parte de nuestra agua en México. La Comisión del Agua nos dice que se utiliza entre el 68% y el 70% y lo demás estamos utilizando en la industria o en las hidroeléctricas. No tanto así para el uso doméstico, es decir, nosotros podemos ir aprovechando en pequeñas acciones, pero además también podemos pedirle a las industrias que también sean coherentes con el uso del agua, ¿no? También podemos hacer nuestro, digamos que nuestra capacidad de consumo, podemos hacerla efectiva. Bien, entonces, ¿en qué estado vives y cuál es la disponibilidad de agua en el estado en el que vives? La creación de res es lo que más consume agua, exacto, muy bien, cierto, cierto, la agricultura y la ganadería utilizan buena parte de esa disponibilidad de agua. Pero a ver, ¿alguien alcanza a ver este mapa? Yo vivo en Ciudad de México. Aquí en esta zona, este está amarillo, vamos a ponerle un rosa. Yo vivo en Ciudad de México y la disponibilidad de agua es muy bajo. Tenemos un compañero de San Luis Potosí, San Luis Potosí, y la disponibilidad de agua es medio. ¿Alguien que viva en el norte? O alguien que viva en Baja California, por acá. Sí, Ari, Ari, ¿vives en Baja California? Bueno, o alguien que viva en Campeche, en Chiapas, ¿no? Yo en Morelos, 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 la disponibilidad de agua es muy baja, ¿no? Entonces, habría que pensar, llegar a hacer una reflexión sobre precisamente el espacio, el ecosistema, la comunidad en el que yo me encuentro. ¿Qué tanto podemos utilizar o desperdiciar el agua? ¿Qué pasaría si en algún momento nos quedamos sin agua? Ay, Ari, en Chihuahua, bellísima Chihuahua. Y entonces, en Chihuahua, cuéntanos, ¿cómo es la disponibilidad de agua en donde tú vives? En Pachuca, Hidalgo, es muy vasta, perfecto. Y entonces, ¿en qué se utiliza el agua en el lugar en donde ustedes viven? O sea, observen este mapa, digan, ¿hay disponibilidad de agua? No hay disponibilidad de agua, por ejemplo. Habría que buscar estrategias que permitan que sea sustentable. Imagínense que, acaba de comentar el compañero, yo quiero producir vacas. Y las vacas comen mucho pasto. Y si comen mucho pasto, voy a necesitar regar mucho o voy a necesitar disponibilidad del agua, ¿no? ¿Dónde ustedes votarían porque se pongan vacas? En un lugar donde esté en rojo, donde hay poca disponibilidad de agua. En un lugar donde esté en verde, donde hay disponibilidad de agua. O en un lugar donde hay más o menos de agua. En San Luis es poca disponibilidad de agua y el clima es semidesértico, ciertamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, para que fuera un proceso sustentable, tendría que ser una actividad que esté, que tenga una relación con esta disponibilidad de los recursos. Hablamos de una capacidad de carga. ¿Cuánto, qué parte de los recursos del ecosistema puede sostener esta producción? Las vacas las pondría en un lugar donde no exista, donde exista una buena disponibilidad del agua. Exactamente. ¿Han escuchado de un lugar hermoso que se llama Cuatro Ciénegas? Cuatro Ciénegas se encuentra en Chihuahua. Les voy a pasar este documental. Se les ocurrió a una industria de la leche poner su producción en Cuatro Ciénegas y utilizar agua, que es agua fósil. Es decir, en un lugar donde hay poca disponibilidad o que no es tan abundante, es Coahuila. Muy bien. Donde hay poca disponibilidad, se les ocurrió empezar a utilizar agua, que es agua fósil, que no es tan fácil poder como recuperarla. Entonces, esto hace que sea poco sostenible o poco sustentable esta producción. Ese tipo de cosas las podemos reflexionar y también como consumidores tomar una decisión al respecto. Bueno, estas recomendaciones se las voy a dejar en el foro de novedades. Sería muy bueno que ustedes observen. En la comunidad en la que ustedes existen, viven, en el ecosistema, socio-ecosistema, es mucho más gasto, mayor daño al ambiente, exacto. ¿Ustedes han observado algún problema, algún conflicto por este proceso, por la falta o la carencia de agua? Por ejemplo, aquí en Ciudad de México hay alcaldías en las que hay claramente una falta de agua. Observamos lugares donde cuando empieza a carecer, a disminuir este recurso y la gente necesita de este recurso simplemente para vivir, puede empezar a haber conflictos, conflictos e inclusive hasta llegar no solo a protestas, sino a conflictos inclusive armados. Por ejemplo, esto ocurrió en Bolivia, la gente salió a depender el agua porque llegaban a promulgar una ley en la que se prohibía utilizar inclusive el agua de lluvia. O hay lugares donde se llega a extraer el agua por encima de las necesidades de ciertos pueblos. El gobierno de San Luis no le quiere dar agua a Monterrey, exacto. Ahí llega a haber conflictos entre estados, alcaldías, países, cuando llega a faltar este recurso. ¿Ustedes han meditado cuánto gastamos en agua? Resulta que hay países donde tú le abres al agua de grifo o de la llave y puedes tomártela directamente. De hecho, hace no muchos años en México, en el país se hacía, pero de pronto llegó a haber un problema en el que dices, ¡Ay! Pero es que si tomo agua de la llave me enfermo de tifoidea, de salmonellosis, de caramba, ¿no? Entonces dejamos de consumir el agua de la llave y empezamos a gastar dinero en el agua embotellada. ¿Cuál es el proceso por el que pasa el agua embotellada? ¿Cuánto gastamos en agua al día, al mes, al año, no? ¿Cuáles deberían ser este servicio en relación a toda la población mexicana, no? Y, bueno, ya hablamos del conflicto, de los problemas, pero llega un punto en el que dices, bueno, yo observo mi ecosistema. Hola, hola. Luis, bienvenido, Luis. ¿Cómo observas el agua en tu ecosistema? ¿Qué ocurre con respecto al agua en tu socio-ecosistema? ¿No? Hola, Luis. Bueno, sería muy importante que ustedes reflexionaran en relación a su espacio, su comunidad, su socio-ecosistema. También para buscar una solución. Les mencionaba aquí en Ciudad de México, lo que yo observo es que hay alcaldías en las que la falta de agua les lleva a un problema económico, inclusive, ¿no? Se tienen que estar mandando a pedir pipas, almacenar el agua en tambos, porque el agua no llega directamente. Hay quienes aún lavan sus coches con manguerazos, sí, claro. Pero eso es parte de, necesitamos ir haciendo conciencia, ¿no? Pero, y si captamos el agua, captamos el agua de lluvia, es decir, esta agua la podemos contener, filtrar, contener, limpiar y utilizar, ya sea para procesos agrícolas, ¿no? O para procesos simplemente en el hogar, dentro de las ciudades, en espacios donde es constante la lluvia, se pudiera hacer esta captación de agua. No solo, ay, yo así, no solo, piénselo, en las casas. Si hay alguien por aquí de Veracruz, Jalapa, tienen, en Jalapa, tienen lagos artificiales. Y el hacer estos lagos artificiales también te permite disminuir la temperatura. Es decir, que, por ejemplo, la Ciudad de México, que llega a tener temperaturas de 32, 34 grados, bueno, pues es una ciudad templada, por el cemento empieza a aumentar su temperatura. Pero si tuviéramos lagos artificiales, si utilizáramos y captáramos esta agua de lluvia, que también nos permitiría utilizarla, ¿no? O sea, por regar los parques, para todo lo que se necesita el agua. Captar es una buena opción, pero requiere gastos de mantenimiento. Claro, como cualquier cosa, hay que mantenerlo, pero se podría tener una ventaja, es mantenerla o utilizarla a nuestro favor, ¿no? Piénselo, ¿cuáles son las estrategias o opciones que podemos utilizar para darle la vuelta a este problema? ¿Qué necesito para hacer mi actividad número uno? Bien, entonces, yo tendré que utilizar un procesador de textos, conocer cuál es el impacto de la contaminación del agua, proponer acciones que sean del uso sustentable, no solo en mi casa, sino también en mi comunidad, y presentar un reporte de la práctica sobre el uso del agua. Entonces, ¿qué tengo que entregar? Este procesador de textos tiene que entregarse el reporte de práctica, y tengo que hacer una tabla de monitoreo. Ok, mi tabla de monitoreo dice, voy a observar dos días, es decir, si ustedes gustan lunes y martes, si gustan martes y miércoles, jueves y viernes, ¿no? En esta semana hay que observarnos mucho en casa, ¿no? ¿Cuáles son las actividades? Ah, pues bañarse, lavar los trastes, lavar el auto, regar el jardín, lavarnos las manos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la frecuencia? Me baño tres veces al día, me baño dos veces al día, ¿no? Y entonces, a ver, la actividad que estoy realizando, ¿contamina sí o no? Si lavo los trastes y esta grasa se va hacia la coladera, ¿es fácil quitar el aceite, poder separar el aceite del agua? ¿Ustedes qué piensan? ¿El jabón que utilizo de los trastes es un jabón biodegradable? Sí, no, nunca me he fijado en las etiquetas. No es fácil de quitar, la grasa no es fácil de quitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estoy haciendo los trastes, ¿contamino? Sí, no, ¿no? ¿Qué tipo de sustancias pueden estarse tirando cuando estamos lavando los trastes? Ah, bueno, pues el aceite, ¿no? El jabón, el vinagre, ¿no? Depende de lo que estemos utilizando. Hay que observarnos bien en estas dos semanas, digo, en estas dos días, y clasificar. Hay contaminantes orgánicos y hay contaminantes que son inorgánicos, ¿no? Yo hago esta tablita, muy bien. Y entonces, hago mi análisis y me voy siguiendo las instrucciones. Ya tengo mi tabla de monitoreo en Excel por dos días. Muy bien. Y entonces, lo que voy a integrar en este reporte es, tengo que tener una portada con mis datos, ya saben, nombre, grupo, asesor virtual o facilitadora, una servidora. El índice, ¿qué es lo que voy a presentar en mi documento? Voy a hacer una introducción, ¿sobre qué? Sobre el agua, sobre el consumo del agua, sobre la contaminación del agua, sobre la importancia del agua. ¿Ok? Y en el informe, tengo que explicar cuál es la tabla de monitoreo. Esto que acabamos de hacer en Excel. Después de presentar la tabla, ahora hay que explicarla. Ah, yo observo que hago, utilizo al día tanto de agua, ¿no? Les dejé algunos comentarios. Tal vez podemos hacer un cálculo de un número, pero básicamente es cualitativo. Es decir, poder observar cuáles son las acciones, las actividades, si contamina o no. Y proponer un plan de acción. Un plan de acción. Bueno, yo observé el problema en mi casa. Puedo observar un problema en mi familia. Ah, resulta que yo me lavo diez veces al día, ¿no? Y lavo los trastes con una estrategia. Pero mi tío, mi tía, mi mamá, el abuelito, la verdad es que deja abierta la llave. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias se pueden hacer? Tener un objetivo en mis estrategias, tres acciones que sean personales, y también describir las acciones que son de forma colaborativa. Es decir, yo con mi vecino decidimos que vamos a hacer captación de agua de lluvia y vamos a utilizarla para regar el jardín o para regar los árboles que están a lo largo de la calle. Vale. Y entonces, las conclusiones. Fíjense, en las conclusiones es muy importante que a partir de todo lo que hemos estado aprendiendo lleguemos a un punto, a una reflexión donde ustedes pueden presentar, donde ustedes pueden presentar su opinión, su tendencia. ¿Cómo? Ah, bueno, hay que responder preguntas. ¿Cuál es la importancia del agua? ¿Qué impacto tienen las sustancias que vertimos diariamente en el agua? Y si esto afecta o no, si contamina o no. ¿Qué impacto tiene la contaminación en mi casa, en mi comunidad, en mi ciudad, en mi ecosistema? ¿Qué acciones existen que pueden ayudar a reducir este impacto e inclusive los efectos en el efecto invernadero? Una pregunta. La actividad no lo menciona, pero ustedes ya están en el módulo 20. ¿Será relevante o no relevante mencionar que debemos poner las fuentes de información? ¿Son necesarias o no son necesarias? Por supuesto, claro, en formato APA. Son necesarias, son importantes. ¿Por qué? Porque le estamos dando el reconocimiento a las personas que trabajaron e investigaron para que nosotros podamos aprender. Entonces, imagínense que yo estoy utilizando un recurso de prepenlín. ok, estoy en mi actividad 1 y entonces voy a utilizar el recurso que se llama uso del agua. Muy bien, entonces puedo poner así. Me voy aquí y pongo el recurso se llama uso del agua. Estoy utilizando en recurso creo que ya nadie me observa. Ok. Recurso de prepa en línea CEP. ¿Sí? ¿Cuál es mi link? Ah, bueno, aquí está. No importa que se parezca a todos los demás. Yo voy a ponerlo porque esta es el formato, ¿no? ¿Y cuándo lo consulté? Ah, pues lo consulté el 15 de marzo del 2022. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿Cuántas actividades tenemos agregado en la tabla? Las actividades son de acuerdo a lo que tú hayas observado. La tabla son dos días. Todo lo que utilizaste el agua en dos días. Puede ser que tú tengas más actividades con el agua y haya otra compañera que tenga menos actividades. Eso es personal. Y bueno, para no olvidarlo. Buenas noches. Perdón, maestra. Buenas noches. Usted hizo la gráfica en Excel. ¿La hacemos igual ahí en Excel y nada más pasamos el link o lo hacemos en Word? Para la actividad uno, la puedes hacer en Excel y ya nada más la copias y la pegas. En Word. Ah, ok. Sí, maestra. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ti. Sí, una duda. Al momento de guardar tu archivo con la nomenclatura se utilizarán dos nombres o el primero o nada más. El primero con el primero es suficiente. José. Ah, sí, con los nombres. Con el primero es suficiente. Con el primer nombre es suficiente. Ok, muy bien. Bien, entonces, si no hay más dudas, pasemos a la segunda actividad. La segunda actividad de esta semana se llama Mis acciones para cuidar el medio ambiente. Los recursos que nos ofrecen en plataforma nos van a explicar sobre los procesos del ecosistema, qué pasa con la lluvia ácida, el efecto invernadero, los gases que se emiten y que están produciendo que el efecto invernadero sea mucho más estable o que sea mucho más difícil que se pueda liberar el exceso de calor, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la huella ecológica y cómo podemos mitigar? Bien, y entonces, ya lo había comentado alguno de sus compañeros, hemos estado observando que la producción de carne está generando emisiones mayores de CO2. ¿Qué es lo que pasa? Ah, bueno, pues resulta que antes digamos que los abuelos consumían una vez a la semana carne, pero ahora nuestros padres consumen más seguido carne, inclusive nosotros consumimos carne todos los días, ¿no? Siete días de la semana estamos consumiendo carne, cualquier tipo de carne, puede ser pollo, res, cordero, ¿no? La barbacoa, nos vamos a las carnitas el fin de semana, ¿y qué es lo que está pasando? Estos animales, bueno, pues no es este, ahora sí que no es su culpa, en el caso de las vacas pues son rumiantes, tienen que digerir, digerir, digerir el pasto y entonces en ese proceso de digestión pues finalmente van a estar liberando gases a la atmósfera. Y entonces nos preguntamos, ¿el problema es que sea una vaca o dos vacas? ¿Cómo cuántas vacas se come una familia? ¿Y cuántas vacas se producen? De pronto es que se produce mucho más de lo que realmente podemos consumir y es que se ha promovido una cultura en la que consumamos, 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 ¿no? Creo que de pronto resulta que hay alimentos que son clasificadores sociales y tú dices, ah, bueno, pues yo no soy de pueblo y entonces yo no solo como verduras, ¿no? Y entramos en un conflicto. Quiero que observen esta imagen. Esta imagen, bueno, el periodista Peter Menzel y una escritora de Alucio fueron por el mundo y fotografiaron a distintas familias. les pidieron que pusieran en su mesa lo que consumían a lo largo de una semana. A lo largo de una semana, aquí arriba a la izquierda es una familia mexicana, aquí arriba a la derecha es una familia de Estados Unidos, aquí abajo a la izquierda es una familia italiana, abajo a la derecha es una familia mexicana. Observemos por un minuto esta imagen, díganme qué podemos reflexionar sobre la familia mexicana. ¿Qué podemos reflexionar sobre las distintas culturas? Diana. ¿Mande? La cantidad de soda de refrescos que se consume es mucho mayor que las otras imágenes. claro, la cantidad de refrescos y seguramente recordarán los informes médicos sobre los procesos en pandemia, la vulnerabilidad de los mexicanos era precisamente el aumento en carbohidratos, la obesidad y la diabetes. Eran puntos de mucha vulnerabilidad. De pronto, ¿qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué es lo que nos está afectando? Por aquí, consumimos mucho refresco, mucha azúcar, ¿no? Sí. ¿Cuántas vacas hemos comido? Claro, por supuesto, pero además es que ¿es necesario consumir tanta carne? ¿Sí es necesario o no es necesario? ¿O fue una estrategia de mercadotecnia en el consuman leche, consuman carne porque eso socialmente se supone que no eres una persona pobre? Pero y entonces ahora tenemos problemas de digestión, ¿no? Tenemos problemas de obesidad, tenemos problemas de pero no es tan muy rica. Exacto. O por ejemplo culturas, en el caso de Estados Unidos, donde el consumo de alimento procesado es mucho mayor que aquí en México. No es necesario, debemos consumir más alimentos verdes. Exacto. Entonces, de pronto te dicen tú eres lo que comes y hay un artículo que les voy a recomendar, se los voy a poner en plataforma y es muy interesante. Dice, ah, bueno, las personas de antes, ¿no? Estábamos hablando de los abuelitos y las personas de ahora, ¿no? Así, los abuelitos, por ejemplo, mi abuelito, ¿no? Consumía muchos frijoles, garbanzo, fruta, mucha fruta, ¿no? Por supuesto, maíz en todas sus presentaciones, ¿no? Y las personas de ahora o la dieta de ahora, mucha comida procesada, muchos productos empaquetados con fertilizantes, con conservadores, ¿no? Mucho consumo de refresco, la comida de la calle o de afuera, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva realmente? No es el que comas o no comas, sino es la cantidad en la que comemos. A eso le llamamos consumismo. Es todo un proceso socioeconómico, ¿no? Y que tiene que cambiar a partir de la conciencia, a partir de decir lo necesito o no lo necesito o es una necesidad que me han creado decir que yo como siete días de la semana tres veces al día carne y eso me hace mejor? ¿Realmente nos hace mejor? Habría que reflexionar, ¿me siento mejor o me hace falta algo más, ¿no? ¿Por qué aparece por parte del gobierno toda una campaña de el plato del buen comer? ¿Qué es lo que nos piden? 25% de proteína y 75% de todo lo demás, verduras, frutas, cereales, ¿no? Porque no solo podemos vivir de carne. Consumir alimentos verdes, pero es muy difícil no consumir la carne ya que las verduras no sean bien y más en el caso de los hombres. habría que retomar el cómo cómo se preparan las verduras, ¿no? Porque seguramente que sí. Entonces, en esta actividad dos, ¿qué tenemos que entregar? En un procesador de textos, primero tenemos que hacer las lecturas recomendadas, nos van a explicar todos estos procesos sobre los contaminantes, las emisiones, las emisiones al medio ambiente sobre la producción de la ganadería. Tenemos que hacer una tabla de registro de al menos tres días del consumo de carne. Tenemos que elaborar al menos dos gráficas, una sobre los gramos de proteína consumida y luego el tipo de proteína ya sea pollo, pescado, cerdo, borrego, ¿no? y calcular de acuerdo al tipo de proteína los kilogramos de dióxido de carbono que se están emitiendo. Vamos, vamos a hacer un ejercicio. Bien, entonces, lo primero que me dicen, me piden en plataforma, las instrucciones es que hagamos una tabla o elaboremos una tabla del consumo. ¿Están viendo mi tabla de Excel? Sí, sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Perfecto, ¿no? Y entonces, me han contado que ustedes ya son todos unos expertos en el Excel. Entonces, yo hago mis tres días, ok, en el desayuno, pues yo, por ejemplo, comí huevito con jamón y entonces, el huevo, más o menos cuánto pesa un huevo, pues son dos huevos 100 gramos, ok. La rebanadita de jamón, pues más o menos pesa 22 gramos, pero son dos, entonces son 44 gramos. Ok. En la comida, comí pollo entomatado, entonces, una pieza de pollo, más o menos 112 gramos. En la cena, tuve, ah, bueno, pues fue el rellito de jamón, un poco de avena, y esos son aproximadamente 44 gramos. Sumo toda la proteína que consumí al día, 300 gramos, ok, eso fue el primer día. Y el segundo día, ah, el segundo día consumí 500 gramos. El tercer día consumí 342 gramos, ok, eso es mi consumo personal. Cada quien, dicen plataforma, si tú eres vegetariano o volactovegetariano, o no estás consumiendo carne, puedes utilizar a algún familiar o algún amigo que te pueda ayudar más o menos cuánto consume para hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, nosotros ahora ya tenemos el total de lo que consumimos, el total de gramos de proteína al día. Ah, pero entonces me piden que yo haga una gráfica de barras que tengo que hacer. Ah, tomo, utilizo aquí mi cuadro y le pongo insertar, nos vamos a las gráficas y me voy a la gráfica de barras. Ok. Ah, pero quiero ver uno, dos, tres, el día, pero además puedo seleccionar datos. quiero quiero que se vean los tres días y mi total o no quiero utilizar el total, lo quito. Solo mis tres días y aquí está mi gráfica de barras. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? todo bien, gracias. Sí, perfecto. Entonces, me dice, ah, bueno, y ahora tenemos que identificar, aquí hay una pregunta, todo bien, muchas gracias. perfecto, muy bien, ahora tenemos que identificar cuánto de esto es qué tipo de proteína, porque no es lo mismo el pollo que el pescado, que la res o el cerdo. Entonces, aquí yo voy a clasificar de este total de mis 1,142 gramos, resulta que 354 en esos tres días son pollo. 400 son de pescado y 300 es de res y 88 de cerdo. Ok, pero me piden sacar un porcentaje. Entonces, este, los 1,142 es mi 100%. ¿Cómo saco el porcentaje del pollo? ¿Qué hacemos? Ah, bueno. Si ustedes observan, decimos, este que es mi total, mis 344 gramos, lo multiplico por 100 y lo divido entre mi total, es una regla de tres. Es decir, es decir, 1,142 es a mi 100% y 354, voy haciendo aquí, 1,142 es a mi 100% y 354, ¿a cuánto es? Esta es mi incógnita, yo quiero saber el porcentaje. Ah, bueno, entonces, estos 354 lo multiplico por 100 y luego lo divido entre el total de los gramos consumidos, de tal manera que obtendré que de proteína de pollo tengo un 31% de mi total, de pescado 35%, de res un 26.7, de cerdo un 7.70, 71%, más o menos. ¿Dudas o preguntas aquí? va de nuevo, fíjense, la regla de tres es así, mi total, 1,142 gramos, que es mi total consumido, es al 100% y yo quiero saber cuánto del porcentaje, ok, de pollo yo consumí 354 gramos. ¿Cuánto porcentaje? Este es mi incógnita. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar primero 354 por 100 y lo voy a dividir entre mi total que son 1,142, ok, y así obtendré el 30, si lo redondeo, si ya sería el 31%, dudas o preguntas aquí, todo bien, gracias. Ok, muchas gracias por contestar, ahora me pide que de esto hagamos una gráfica, una gráfica circular o una gráfica de pastel, voy hacia mi tabla, me voy a insertar, vamos al área de gráficos y yo elijo la gráfica de pastel, ok, y aquí si yo me posiciono sobre la gráfica, le pongo seleccionar datos y resulta que me piden gramos, no, me piden porcentaje de proteína, puedo pedirle que me ponga el total o que me ponga nada más el tipo de proteína y ahí está, porcentaje de proteína consumida y además puedo inclusive decirle que le agregue las etiquetas, cuánto de mi total, ah bueno entonces ya dice que el 35% que estoy consumiendo una servidora está consumiendo pescado, el 31% es que estoy consumiendo pollo, el 7% estoy consumiendo cerdo y al menos el 26% es de res, dudas o preguntas en esta, en este paso, todo bien maestra, todo bien, perfecto, muy bien, hay por aquí, ahorita no, muy bien, entonces, bien, esto ya lo hicimos y ahora, me piden que después de eso lleguemos a calcular, ah claro, las dudas salen cuando se hace, pero por eso es importante hacerlo, cualquier cosa nos volvemos a ver el jueves, no se preocupen y lo podemos ir resolviendo, pero es importante que estos tres días estén anotando o hagan su tablita de cuánto estamos consumiendo de carne y entonces así, si tienen dudas, nos vemos el jueves y lo hacemos juntos, ok, entonces, calcular el tipo de proteína en kilogramos de dióxido de carmono que se emite en tres días y entonces preguntas, ok, vale, resulta que yo ya tengo, hace un rato había juntado el pollo, el huevo con el pollo, ¿no? y entonces ahora sí me piden que lo separe, detalle, ah bueno, ¿cuántos gramos consumo de huevo? 200, ¿cuántos de pollo? 154, ¿de pescado, de res y de cerdo? pero me piden, lo tengo en gramos y lo tengo que pasar a kilogramos, entonces, va de nuevo y es la famosísima regla de tres, la famosísima regla de tres, tengo que un kilogramo equivale a mil gramos pero yo tengo doscientos gramos de huevo ¿a cuánto equivale? esta es mi incógnita la X entonces voy a despejar estos doscientos gramos estos, perdón, este gramo por B entre C vamos, va de nuevo ahora sí ¿qué dice? en vez de piedritas vamos a utilizarlo con los gramos de huevo entonces si yo consumo doscientos gramos de huevo bien, entonces tengo primero que nada doscientos gramos de huevo por un kilo y lo divido entre los mil gramos que equivale que equivale este kilo y vamos a obtener cero punto doscientos kilogramos de huevo ahora nos vamos a esta tabla que nos están pidiendo nos dicen ah bueno ya se hizo una investigación y sabemos que por cada kilo de huevo se produce cuatro punto ocho kilos de CO2 y dicen dicen las abuelitas pero como puede ser que se produzca tanto CO2 pues a lo largo de todo el proceso de producción se está emitiendo CO2 entonces si hay que pensarlo cuando lo observamos y dices bueno ese es el que menos produce porque el cordero ¿no? produce treinta y nueve kilogramos treinta y nueve punto dos de CO2 ni siquiera es la res o el cerdo o en este caso que estaba buscando el del pescado y en el caso del pescado pues no se emite CO2 o al menos no en esta investigación ¿no? ah bueno entonces me dice que hay cuatro punto ocho kilogramos de CO2 por cada kilogramos de 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 proteína de huevo entonces ¿qué hago con mi reglita de tres? con mi reglita de tres es multiplico los kilos de huevo que he consumido por el kilo de CO2 que se produce y lo divido entre el kilo de tal manera que gramos con gramos se va kilo con kilo se va y me mi resultado es que cero punto doscientos kilogramos de huevo se produce por cada punto doscientos kilogramos de huevo se produce punto noventa y seis kilogramos de CO2 ay caramba hasta el momento tienen alguna duda como lo podemos hacer en Excel y lo hacemos mucho más rápido porque ustedes ya son todos unos expertos en Excel entonces aquí pongo mi tablita es muy sencillo de acuerdo a cómo ordenemos la información tenemos el tipo de proteína los gramos ok y ahora sabemos que por cada kilo tenemos mil gramos entonces los doscientos gramos lo multiplicamos por uno y lo dividimos entre mil y así sacamos los gramos ahora de lo de la emisión de CO2 ok mi resultado que son los punto doscientos kilogramos de huevo por 4.8 kilogramos de CO2 entre uno que es el kilo que se produce no todo bien hasta el momento perfecto y así y entonces si ustedes hacen por cada por cada proteína el huevo el pollo el pescado lo único que hay que hacer o revisar que no nos equivoquemos es qué tipo de proteína estoy haciendo la equivalencia en el caso en el caso del pollo es 6.9 en el caso del pescado les digo que en esta tabla no está en el caso de la res es de 27 kilogramos de CO2 no en el caso del cerdo es de 12.1 cuántos días deben registrarse tres mañana tarde noche y si viven de madrugada también de madrugada hay quienes comen es muy claro los taquitos en las madrugadas pues también taquitos en la madrugada ojo no lo dejen para el fin de semana porque les van a agarrar las prisas sábado y domingo les va a faltar un día entonces es mejor empezar a hacerlo desde ahora claro por supuesto que será diferente para cada persona porque tenemos consumos de carne totalmente distintos bueno ya hicimos todos nuestros cálculos ya hicimos nuestras tablas ahora tenemos que hacer un cartel un cartel de divulgación pueden usar cualquier programa que ustedes conozcan Canva Infograma el que ustedes quieran importante si el cartel lo hice yo así como le pongo un título así le pongo mi nombre porque si no le pongo mi nombre podría ser de Juanito Pérez y la asesora virtual no va a saber si es mío ¿están de acuerdo? ¿es difícil ponerle el nombre al título? sí claro que sí se las voy a compartir se las voy a compartir junto con el link de la sesión grabada y entonces vamos a identificar el impacto de algunas de las actividades vamos a explicar estas gráficas que nosotros hemos realizado en este cartel de divulgación y hablaremos sobre las características del efecto invernadero al menos tres acciones para reducir la huella ecológica imagínense que con este cartel tú vas a convencer a tu familia a la abuelita a tu sobrino inclusive a toda la comunidad imagínense que este cartel es para convencer a todos de que tenemos que reducir aquello que me acaban de decir es difícil que los hombres dejemos de comer carne ¿cómo podemos presentarlo de tal manera que los convenzamos a todos esos carnívoros grandes carnívoros ¿no? entonces dicen que si convences a la abuelita y convences al más carnívoro entonces lo has hecho perfectamente ya hiciste tu cartel y entonces todo lo tienes que integrar en un procesador de textos el procesador que vas a entregar en plataforma tiene que llevar tu portada el enlace de tu cartel o bien o el enlace y además una pequeña foto de tu cartel no hay problema siempre y cuando revisen que el link si funcione porque recuerden si lo entregan el jueves o el martes o el miércoles y lo estoy revisando se abre hay algún problema les aviso pero si resulta que lo entregan el domingo a las 11.59 de la noche y el link no funciona y no le agregaron una imagen ¿qué va a pasar? pues van a tener que pedir este que se les abra en plataforma para poder volver a subir el link ¿no? entonces mejor evitemos eso hagan una captura de pantalla de su cartel con su nombre ¿no? y explicar o hacer una conclusión sobre la importancia de reducir la huella ecológica entonces ¿qué voy a subir a plataforma? un archivo un procesador de textos que tenga que esté guardado con la nomenclatura necesaria es decir mis apellidos mi nombre y la nomenclatura de la actividad ¿dudas o preguntas hasta el momento? todo bien gracias muchas gracias por contestar bien las actividades formativas ah bueno las actividades formativas ustedes saben que no tienen una calificación como tal si se toman en cuenta para la participación en plataforma por supuesto que sí gracias son cuestionarios muy sencillos que no les llevan más de 10 minutos después de haber revisado siempre les siempre les los invito a que revisen primero los recursos de plataforma y después va a ser muy sencillo ir contestando de acuerdo a lo que han estado leyendo bien para esta semana también tenemos el foro de aprendiendo en este foro tampoco tiene calificación pero sí es tomado en cuenta durante las participaciones en plataforma me piden que conteste dos planteamientos el sentido de este foro es que nosotros aprendamos el sentido es que hagamos un ejercicio de debate un ejercicio de argumentación no sé si en algún momento les ha pasado que tienen alguna discusión y no sabemos o no hemos aprendido la forma de resolver las cosas haciendo un buen argumento entonces esta es la oportunidad de ejercitar esta capacidad de argumentación entonces yo contesto la pregunta y argumento me preguntan ¿qué estrategias sostenibles puedes hacer para reducir el impacto de tus actividades cotidianas? por ejemplo ¿cuánto me tardo de mi casa a mi área de trabajo? ahí entonces aquí les voy a contar pues yo de mi casa a dar clases en prep en línea pues no me tardo mucho porque es en mi propia casa ok entonces ahí estoy reduciendo el impacto ¿cómo puedes reducir tu huella ecológica? primero sería importante saber cuál es tu huella ecológica y entonces los voy a invitar ya dejé por aquí el link o se lo subo en plataforma ¿cómo podemos identificar cuál es nuestra huella ecológica? en este en este link ustedes pueden ir contestando algunas preguntas y les van a decir más o menos cuántos planetas se necesita para sostener nuestra forma de vida muy bien recuerden que todas las recomendaciones se las voy a dejar en plataforma en el foro de novedades y con mucho gusto si tienen dudas podemos irlo resolviendo por mensajería y nos vemos el jueves el jueves para resolver dudas bueno hasta el momento ¿alguien quedó con alguna duda o alguna pregunta? todo claro muchas gracias muy bien bueno pues les agradezco mucho su participación bienvenidos a este módulo ha sido un gusto un placer y nos vemos el jueves buenas noches hasta luego buenas noches hasta el jueves y nos vemos